En su primer día de gobierno, Guillermo Lazo decretó que todas las personas que tengan deudas vencidas hasta mil dólares ya no estarán en la central de riesgos. El objetivo es ayudar a la reactivación económica, pero ¿cómo funcionará? Empecemos por explicar qué es la central de riesgos y por qué es tan importante no caer ahí. Es un sistema de información en el que está todo nuestro historial crediticio, es decir, las deudas con tarjetas de crédito, préstamos, casas comerciales, servicios de luz, agua, internet, etc. Pero también se registra nuestro comportamiento de pago, si lo hacemos a tiempo o nos demoramos. Toda esta información se clasifica y las personas que se demoran o no pagan sus deudas empiezan a tener una degradación en su calificación y cuando necesitan un crédito, las instituciones les pueden negar estas solicitudes. Porque obvio, les interesa a clientes que cumplan con sus cuotas. 1.7 millones de personas no han podido pagar deudas menores a mil dólares porque la pandemia destrozó muchos empleos. Por lo tanto, tienen mala calificación. Además, hay empresas que condicionan la oferta laboral para quienes están en la central de riesgos y sin duda esto afecta la economía de los ecuatorianos. Ahora saldrán y podrán conseguir un crédito para un emprendimiento, pero esto no quiere decir que la deuda se perdona. Igual tendrán que cumplir con el pago. Esto no será de un día para otro. El decreto especifica que tienen 60 días para cumplir. Los bancos y cooperativas deben borrar deudas menores a mil dólares. Las cooperativas más pequeñas, deudas hasta 500 dólares. Y las casas comerciales que dan crédito, por ejemplo, para electrodomésticos o ropa, borrarán deudas menores a 100 dólares. Esta decisión tiene ventajas y desventajas. Muchas personas podrán conseguir trabajo y créditos. Pero otras, al sacar un nuevo crédito, corren el riesgo de no poder pagarlo y sin duda su situación puede complicarse aún más. Por eso es necesario cuidar el manejo de nuestro dinero y el historial crediticio. Además de que se reactive la economía para conseguir más empleos. Hasta la próxima.